Oras de papel y pluma para una letra poder sacar Desesperado buscando la musa y el folio en blanco todavía está Pero de pronto entre lucecitas de mil colores Llega una musa con su varita de carnaval ¿Qué quieres chiquillo? ¿Pa' qué me has llamado? Quiero que me guíen unas letrillas pa' mi ciudad No hace mucha falta que en esa letra te ayude yo Pregúntale al hallo en su fortaleza y al mirador Date un paseíto y en sana mano corta una flor Y comprueba que el sol al amanecer Cuando se despereza en esta tierra se siente bien Y que te cuente un cuento cualquier muralla El faro te regala un rayo de luz Deja que el levante a ti te despeine Deja que el estrecho clave su aroma en tu corazón Dos folios de letra lo llena corriendo Porque me di cuenta que Ceuta es la musa Que te buscaba yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!